El Business Day es un evento que hacemos una vez al año con el propósito de compartir con la comunidad empresarial las buenas prácticas que muchas empresas aplican y que son fuente de su éxito. Y se hace todo a beneficio del programa de becasita de la UFM, donde se busca darle la oportunidad a jóvenes para tener una educación universitaria. No todos pueden acceder a una universidad tan buena como es la UFM, entonces es muy importante este programa de becas en donde se busca gente destacada. ¡Gracias!